Una fuente muy cercana a los estudios Fox dio a conocer que X-Men, Dark Phoenix y The New Mutants podrían ser canceladas, debido a diferencias creativas con los directores de ambos filmes. ¿Qué es la fecha de estreno de las dos películas? The New Mutants de 2019, las premieres podrían sufrir retrasos debido a una serie de ajustes que se solicitaron a los directores de ambas cintas, Simon Kinberg y Josh Boone, esto a pesar de que una de las películas ya cuenta con su respectivo avance.